¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes Cecilia, muy buenas tardes a nuestros jugadores, le damos la cordial bienvenida a nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros sorteos, sin más preámbulos iniciamos la diversión con premiados, espero que tengas tu boleto en mano porque se vienen tus dos números favorecidos en esta hermosa tarde, atentos, se viene tu primer número ganador, tu primer dígito, suerte porque este es el 6, segundo dígito, 8, primer número favorecido para premiados es el 68 con su catrachada, chiguin, segundo número ganador y primer dígito, 3, segundo dígito, atentos porque este es el 7, segundo número ganador es el 37 con su catrachada turunca, con gusto repito tus dos números favorecidos para premiados son, posición 1, 68, posición 2, 37, continuamos pegando y ganando con pega 3 en el otro extremo junto a Cecilia Rosel. Muchas gracias Charlene, llegó el momento de conocer los tres números ganadores para pega 3 en esta linda tarde, suerte porque se viene tu primer dígito para pega 3, atentos, este es 59, segundo número, 48, tercer y último número ganador, 83, los tres números ganadores para pega 3 en esta tarde son 59, 48 y 83, ahora dime que soñaste porque llegó el momento de hacerlo realidad con nuestro juego favorito diaria, espero querido jugador que tengas tu boleto en mano porque estamos a punto de conocer el número favorecido. Y ahora que nuestras esferas están en juego te comento jugador que ya tenés a tu disposición en un solo clic todos nuestros juegos, ingresa a nuestra plataforma en línea loto.hn y a tu disposición puedes utilizar loto saldo ingresando tu tarjeta de crédito o débito o también utilizando tu billetera electrónica preferida, tenemos muchas sorpresas para vos, suerte porque tu primer dígito para diaria es el 7, segundo dígito, el 7, el número ganador para diaria en esta linda tarde es el 77 con su símbolo de sueños humo, ahora acompáñame a multiplicar tu dinero junto a Charlin. Gracias Cecilia, te deseo muchísima suerte, espero que tengas tu boleto en mano, se viene el EFRA ganadora en esta hermosa tarde y esta es, atentos, jugada gratis, recuerda tienes una jugada gratis por el mismo monte invertido en diaria pero si sos jugador para más uno te deseo muchísima suerte, el número favorecido es el 8, número favorecido para diaria es el 77 con su símbolo de sueños humo, para multi equi jugada gratis y para más uno 77 más 8, felicidades, nos despedimos deseándoles una linda tarde a todos nuestros jugadores que han sintonizado nuestro sorteo. Esperamos que la suerte te haya acompañado hoy, nosotros nos ganamos la Loto llevándote tus números favoritos y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay que bonito, yo me gané la Loto, nos vemos en el próximo sorteo Loto, Loto te cambia la vida.